Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de este miércoles. El cigarro y el alcohol son las primeras sustancias a la que los guanajuatenses adolescentes tienen acceso en su hogar. Esto de acuerdo con la encuesta Juventud y Bienestar aplicada a 26.691 jóvenes, de los cuales 10.409 han consumido alguna vez alcohol, 3.710 cigarro y 988 cannabis. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, presentó el panorama de las adicciones en la entidad en una conferencia durante el Congreso Internacional de Prevención de Adicciones, en la que señaló que el uso de sustancias está vinculado a la relación entre padres e hijos. El Congreso local exigirá que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Guanajuato garanticen los derechos de la víctima en el caso de acusación contra el exdiputado Jorge. Así lo manifestó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, el panista Luis Ernesto Ayala Torres, luego de que el diputado federal electo por el PAN, fue puesto en libertad al reclasificarse el delito por el que fue acusado de violación espuria a abuso sexual. Finalizada la Junta de Gobierno de este miércoles, Luis Ernesto Ayala declaró que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial deben hacer un análisis escrupuloso del caso Romero y garantizar los derechos de la víctima. En el estado de Guanajuato se acumuló hasta el segundo trimestre de 2020 un total de 6.417 personas portadoras de VIH-SIDA y, de acuerdo a la Secretaría de Salud, la dependencia estatal atiende a 2.665 pacientes guanajuatenses sin algún tipo de seguridad social. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra este Virus, este 1 de diciembre, el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, informó que la dependencia a su cargo no ha dejado de atender a estos pacientes a través de sus tres centros especializados Capacits, evitando que exista un desapego a los tratamientos y así previniendo que lleguen a una etapa de SIDA. Los tres centros especializados atienden en total en Celaya a 924 pacientes, en León a 1,115 pacientes y en Irapuato a 727. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en nuestras redes sociales o también visítanos a través de zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.